Música Tener un hijo con habilidades diferentes es una bendición de Dios. Música El autismo es uno de los trastornos que afecta a los niños, es un trastorno del desarrollo que afecta básicamente a los niños, a los varones. Se manifiesta en los primeros 36 meses de vida. A partir de los 3 años ya se han podido apreciar todas las características que nos permiten hacer un diagnóstico diferencial y poder decir si estamos frente a una persona con autismo. Todo es su lugar, ¿se acuerdan? Cada uno en su lugar también. Lo hicieron muy bien. Yo empecé a darme cuenta cuando tenía más o menos 8 meses, que no me miraba, no reía. Recorrí muchos sitios, muchos hospitales, hasta que en el hospital de niños me dijeron que él era autista hiperactivo, pero la doctora me dijo que él nunca iba a mejorar y ahora él es un joven que su lenguaje es muy fluido, que realmente se comunica muy bien. De hecho, una persona con autismo tiene tres áreas seriamente afectadas. El área de la comunicación, ellos pueden llegar a hablar, hablan, pero tienen de repente dificultades para hacer raciocinios, hacer reflexiones, pueden comunicarse con palabras, hacer frases, pero a veces tienen algunas preguntas como la ecolalia, que no les permite a veces poder razonar rápidamente, pero con tratamientos, con programas apropiados, ellos llegan a superar esto. Un polo para Adriano. Viajamos a Chicago, fuimos a dar un pequeño, digamos, escuelita, un testimonio para enseñarles a los papás también que sí se puede tener confianza en ellos, demostrar que estos chicos también pueden hacer muchas, muchas cosas como nosotros. Yo fui a Chicago por una misión, enseñarles a todos mis compañeros a ser independiente, productivo, feliz, trabajador en la vida. Nosotros hablamos ahora de personas con habilidades diferentes. Ellos tienen habilidades, una memoria excelente para recordar fechas, hacen cálculos matemáticos, aprenden muchas cosas sin mucha dificultad. Nosotros necesitamos que las personas con autismo sean incluidas y tengan los mismos derechos que cualquier otro en la parte educativa, en la parte salud, en la parte laboral. Ser elementos que hagamos una diferencia en sus vidas y también que empecemos a educar a la comunidad. ¡Sí, se puede!